¿Ya conoces todo lo que te ofrece el Hotel Lluvia del Mar todos los días en Puerto Peñasco? Es un lugar único en nuestra ciudad, cuenta con el restaurante Las Olas donde te consentimos diariamente con diferentes promociones, donde siempre saldrás satisfecho con una cocina internacional con la especialidad de sushi. Y si vienes por un par de noches a Peñasco, el hotel te recibe con diferentes tipos de habitación que te dejarán sin aliento. Ya sabes, el Hotel Lluvia del Mar y el restaurante Las Olas es tu mejor opción en hotel y restaurante todos los días del año.